Yo les quería contar brevemente, porque por ahí lo más importante me parece hoy es escuchar a las compañeras del foro que hemos trabajado mucho y que hemos ido descubriendo en este proceso de trabajo todos los huecos que hay en la normativa, todas las faltas que hay en la normativa y todas las dificultades que nos encontramos no solo en el sistema educativo, sino en todos los otros espacios que tienen que cruzarse obligatoriamente con nosotras para poder dar respuesta a las cuestiones que surgen entre las niñas, los niños y los adolescentes. En realidad la comisión de trabajo esta surge porque desde la primera reunión de directivas y directivos que hicimos hace unos meses, salió un material muy interesante producido por ATEM que llegó a muchos lugares, entre ellos a la compañera que trabaja en la Defensoría, Silvana Pérez, que se comunicó con nosotros y nos dijo qué podemos hacer, nos interesa mucho, queremos trabajar con ustedes. De ahí surge la conformación de esta comisión, hablamos con las compañeras del 102, con las compañeras del foro y empezamos a reunirnos para ver qué podíamos realmente hacer, porque lo que habíamos quedado en la reunión de directivos anterior era la carpeta se la llevaban, la empezaban a trabajar como se podía y todo lo demás, pero nosotros queríamos ver qué posibilidad había de armar un protocolo situado de alguna manera, nosotros poder tirar algunos lineamientos generales y que después en cada lugar se pudiera eso acomodar de acuerdo a la comunidad educativa en la que cada uno de nosotros labura. En ese sentido, empezamos a trabajar en común y en la primera reunión fue muy interesante, por eso decíamos que es re importante poder esto, que pudieran hoy estar las compañeras acá, que lástima que no puedan estar las compañeras del 102 y la Defensoría porque están laburando y no pudieron postergar ese trabajo para venir a contarles porque vieron que muchas veces en la escuela nos pasa que llamamos al 102 o llamamos a la Defensoría y te atienden, te toman el caso y después nunca más te enterás qué pasó. Bien, entonces nosotros les decíamos eso a las compañeras y les decían, bueno, la Compañera de Defensoría nos decía, miren, en marzo yo sola tenía 500 casos en marzo, 500 casos yo sola para resolver, para responder, para dar recursos, etc. La Compañera del 102 nos decía, bueno, nuestro panorama es distinto, tenemos estadísticas que las queremos compartir con las docentes, decía, para nosotros las escuelas son el lugar más necesario porque son las que primero detectan todas las dificultades. Vieron que siempre hay como una cosa de resquemor, ¿no? Y cuando nos empezamos a hablar entre trabajadoras surge esto de, el problema es que no hay presupuesto ni para salud, ni para educación, ni para justicia en el sentido de poder dar respuesta a las necesidades que van surgiendo. Entonces, bueno, lo primero que surgía es la necesidad de todas y todos ponernos de acuerdo en, deberíamos pelear todos juntos por mayor presupuesto para todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros decimos, tenemos un protocolo que dice, bueno, levanta, anda en la salita y baja la salita y no hay turno en la salita. Entonces, esas son las cosas con las que nos empezamos a encontrar cuando empezamos a trabajar junto con las compañeras. Y lo que nos contaban también, la Comunidad del 102, por ejemplo, es que en la pandemia fue muy abrupta la baja de denuncias porque las escuelas no estaban funcionando, porque no teníamos la cercanía, ¿no? La presencialidad que nos permite a nosotros agarrar los indicadores y decir, acá está pasando algo y entonces llamar y hacer la denuncia. Y que eso se notó abruptamente la baja y que cuando volvimos escaló también abruptamente. Entonces, fue muy interesante, por lo menos para mí, ver esto de la necesidad del trabajo común, ¿no? Y de cómo es reconocido el trabajo que hacen todos ustedes en las escuelas por los otros organismos que reciben y que a la vez no van a vasco para poder dar las respuestas que nosotros muchas veces queremos, ¿no? Y que incluso hay cuestiones legales por las cuales muchas veces no nos pueden responder cuando nosotros hicimos una denuncia, no pueden mandar un informe diciendo, bueno, está pasando esto porque son cosas que van por una vía legal que no se puede escribir, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con la intimidad, la privacidad de niñas, niños y adolescentes. Entonces, este primer cruce me parece que es fundamental, que por eso la propuesta es seguir trabajando hacia adelante. Y después, otra cosa muy importante a la que yo accedí, que la había vivido hace muchos años y que la había perdido de vista, es el documento que habían escrito las compañeras de la 2302 hace 20 años atrás, 19 años atrás, hicieron la segunda presentación en la que hacen, bueno, quizás después las chicas lo pueden contar mucho mejor, pero ellas tomaban cinco aspectos, uno era educación, el otro salud, el otro justicia, lo que otro no lo recuerdo, y profundizaban sobre qué presupuesto había, qué necesidades había, cuáles eran los pendientes. Mirando hoy ese documento, tenemos los mismos pendientes y se ha triplicado la población. Bueno, entonces, una de las cosas que a mí más me escandalizó es que, por ejemplo, en el 2003, ese documento planteaba que se necesitaban para la zona oeste dos colegios secundarios, creo que dos técnicas, y que planteaban la necesidad del secundario con más extendida para dar respuesta a esas zonas de conflictividad y de precariedad. Bueno, cuánto creció toda esa zona desde el 2003 hasta acá, ¿no? Poblacionalmente, para allá creció Neuquén, y desde el punto de vista de las respuestas de salud y educación, no creció nada. Lo único que se construyó fue la P-17, después de ese documento. Y se construyó y al poquito tiempo le pusieron trailers, porque ni siquiera tenía la cantidad necesaria de espacio. Y otra cosa que decía ese documento muy importante para mí, hace 20 años, es que había, ellas planteaban, las compañeras, que se necesitaba un equipo interdisciplinario en el territorio cada 2.000 estudiantes. Hoy, discutiendo esto, las chicas dicen que nosotros, nuestro relevamiento, incluso el que todas nosotras tenemos, es que se necesitaría uno por institución. O de mínima, uno cada mil, que para nosotros es uno cada dos instituciones, o cada tres, ¿no? Como mucho, instituciones en el territorio. Que sean gente que conoce la comunidad, que conoce los casos, que cuando surge la problemática la puede abordar rápidamente. Entonces decíamos, esto que surgió de la reunión anterior de directivos, que surgió en las jornadas de luchas posteriores, de pelear con los equipos interdisciplinarios, nos parece importantísimo y que hay que ponerlo en primer lugar. Porque lo cierto es que nosotros no estamos en condiciones, por toda la situación, y porque tampoco es nuestra preparación específica, de abordar todas las problemáticas con las que las chicas y los chicos llegan a la escuela. De violencia, de hambre, de todo. De vulneración de los derechos de un montón de aspectos. Porque hay niños que no sufren ninguna violencia y tienen condensión familiar y todo, pero no pueden acceder al dentista, o al pediatra, o al fonoaudiólogo, o al oculista, cuando lo necesitan. Entonces, ni a una evaluación de la escuela especial. Cuando lo necesitan. Entonces, nos parecía esto, poner en relevancia esas dos cosas, ¿no? Se necesitan escuelas, porque además necesitamos menos chicos por aula. Para guardar la problemática necesitamos menos estudiantes por aula. 20 sería un buen número. Sacando la cuenta, yo el otro día hice un relevamiento de las escuelas primarias que afluyen, digamos, a el CPEP 54, el 40, el 17, el CPEP 17 y el 69. Egresan de las primarias de alrededor 916 chicas y chicos. Hoy hay 31 primeros años en esas escuelas. Con esa cantidad de cursos y esa cantidad solamente de los que egresan sin pensar en los que van a quedarse el primer año, tenemos 30 estudiantes por cada primer año. Después de dos años de pandemia. Entonces, necesitamos urgente la creación de escuelas para además no hacer escuelas monstruos. No consumir ni secundarias ni primarias monstruos. Que después son inabordables por nosotros. Entonces, esas son las dos o tres cuestiones. Además del refrigerio, que es claramente una profesora hoy, la necesidad de la construcción de escuelas y la necesidad de equipos interdisciplinarios. Todo esto surgió de empezar a trabajar juntas. O sea que fue espectacular el material que surgió. Yo quiero agradecerle a Cecilia, que no hace el apellido, que es la sobrina de Marcela, que nos hizo el diseño que van a ver, que es divino, que lo hizo Adonoren, nos lo regaló porque ella se entusiasmó con la tarea. Así que, bueno, después lo van a ver, que lo habrán buenísimos los tres afiches. Y bueno, ahora pasarles la palabra a las compañeras del foro y decirles esto. Las compañeras de la Defensoría de Centro 2 querían estar acá y no pudieron porque están laburando, tenían entrevistas que hacer para el centenario y así. Nada más.